Liliana está también muy sorprendida por este nuevo testimonio, pero tampoco le cree, al igual que el abogado de Mancher y Pierri. ¿Por qué, Liliana, no crees el testimonio de este taxista? Me sorprendió, me parece una novela policial. Cada vez hay capítulos más horribles. Me parece una historia rara. ¿Qué es lo que te resulta raro del testimonio que estuviste escuchando? Primero pienso, ¿no? Él logra sacar el cuerpo del edificio, que es la gran incógnita, de cómo la sacaron. Y va a llamar a un taxista, que es un testigo, y gente que lo ayude teniendo el auto en la puerta.